En noticias, 10.000 familias serán seguidas durante 10 años por una encuesta longitudinal de Colombia, realizada por la Universidad de Los Ángeles de Gramalote. Siempre en la sala nos inundamos un poquito, y después ahí a Europa. Acabo de Gramalote. El sueño más importante mío, hay tener la casita. James Rodríguez. Yo ya no quiero hacer modelo. Ya he notado, piso nuevo. Como el ave fénix, salir de la ceniza. La vida en el campo comienza cuando ni siquiera amanece. Simijaca está a 130 kilómetros de Bogotá, en el norte de Cundinamarca. Sus suelos son fértiles y abunda la leche. ¿El nombre completo? Sí, el nombre completo. Octavio Enrique Valleceros Bonilla. María Alicia Torres. ¿Cómo prefiere doña María o doña Alicia? María. Desde hace más de medio siglo, esta pareja ha vivido en Susa, municipio contiguo a Simijaca. En 2011, la encuesta longitudinal colombiana de la Universidad de los Andes, ELCA, los visitó por primera vez en su casa. Por las mañanas a las 4, 4 y media me voy a ornear para hacer unos churrientes de vacas. Ahorita toca que siga siendo bueno, siga siendo buen oreo, coger el maíz y en diciembre volver a arar para volver nuevamente el maíz a sembrarlo en enero. Octavio y María han dejado de cultivar. Entre ambos, hoy se dedican a cuidar y a ordeñar vacas en un terreno propio lejos de su casa. A mediados de 2012, una fuerte oleada invernal inundó sus tierras y tuvieron que irse, con vacas y todo, a la finca de Rodrigo, uno de sus dos hijos en un pueblo cercano. Nos tocó salir con ese ganado para Buenavista y eso se rodó el ganado y se perdió el ganado. Se encarrapataron y eso les dio fiebre. Y esto acaba después, se sembró pasto y volvió y otra vez a los 20 días de que nos vinimos para la casa allí con el ganado que había pasto, volvió y ya negó. Otra vez tocó salir con el ganado. Pero pasó la tempestad y volvieron a sonreír. Adoptaron a Felipe, de seis años, y Germán, un hermano de Octavio, se fue a vivir con ellos. ¿Cuánto hace que ya nos recuperamos? ¿Va a hacer qué? Año y medio. ¿Año y medio? ¿Año y medio? Año y medio, por el medio, me dio a ti. Ahora, paradójicamente, elevan sus plegares al cielo para que no se repita la historia. Hay para el futuro que nuestro Señor se ve allí trabajando lo mismo. Una persona nos dijo, llegó a la casa y nos dijo, ¿y ustedes qué piensan con eso? Que la gente se vaya a volver a inundar, todos los que se inundaron. Digo, lo que Dios quiera. ¿Qué se puede hacer? No. 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 Música 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 Música